Les invito a que abran sus Biblias o abran sus boletines a 1 Tessalonicenses capítulo 5 y vamos a estudiar versículos 23 y 24. Esos versículos representan la conclusión de esta epístola, no las últimas palabras, pero la conclusión de la enseñanza de Pablo en la segunda mitad de la epístola. Y esas palabras son una oración, es una oración de Pablo a Dios de parte de los Tessalonicenses. Pablo está orando para ellos en estos versículos para concluir su epístola. Y hay dos peticiones y una promesa aquí. Dos peticiones y una promesa. Dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Eso es la primera petición. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y la segunda petición, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la promesa. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Dos peticiones y una promesa relacionada a las peticiones. Para estudiar esos versículos, vamos a dividir el sermón en tres puntos. Tres puntos, como casi siempre. Tres puntos. Empezando con número uno, la llamada a la santidad. La llamada a la santidad. En versículo 24, Pablo dice que Dios es el que nos llama. Dios es el que nos llama. Entonces, les pregunto, ¿a qué nos llama Dios? ¿A qué nos llama? ¿Cuál es la llamada de Dios? Y entendemos, de versículos anteriores, que la llamada de Dios a sus santos es una llamada a la santidad. Dios nos llama a la santidad. Nos llama a andar en santidad. Noten, entonces, dos cosas bajo este punto. Dos cosas bajo este punto. Primero, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Les he dicho que esta petición, esta oración, concluye la segunda mitad, la segunda parte de la epístola. ¿Cómo empezó la segunda parte de la epístola? Empezó en capítulo 4, y Pablo dijo esto en capítulo 4, versículos 1 al 3. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, que sigan andando así. Versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes. La santificación de ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros andemos conforme a cómo los apóstoles lo habían enseñado, cómo nos conviene andar y agradar a Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Debemos andar en santidad. Debemos andar en pureza. Dios nos ha llamado a matar al pecado. Matar al pecado. Hacer guerra con el pecado. Y cultivar la santidad en nuestra vida. Cultivar la obediencia, la pureza de vida. Debemos rehusar participación en lo malo. Debemos deleitar en lo bueno. Debemos regocijar en lo bueno, como hemos aprendido de primero de Pedro hoy. Que los gentiles andan en cosas malas. Nosotros no participamos en ellos o con ellos en estas cosas. Así también, en primero de Tesalonicenses 4, Pablo dice, Les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que anden así, porque la voluntad de Dios es tu santificación. O la santificación de ustedes. Dios nos ha llamado a la santidad. Y noten versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Dios nos ha llamado y mandado hacia la santificación. Su voluntad es nuestra santificación. Su llamada es la santificación. Entonces, cuando Pablo dice al fin de esta parte de la epístola, que Dios los ha llamado, ¿a qué nos ha llamado? A la santidad. La llamada de Dios es a la santidad, y su voluntad es nuestra santificación. Si Dios nos ha mandado a ser santos, si Dios nos ha llamado a ser santos, si la voluntad de Dios es que seamos santos, ¿qué pasa con los que no andan en santidad? ¿Qué pasa con los que no quieren andar en la manera que agrada a Dios? Los que no quieren ser santificados. Los que rechazan la voluntad de Dios. Esto nos trae al segundo punto, la amenaza de Dios. Una de las cosas que yo he dicho muchas veces durante este estudio de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, es que Pablo quiere que los tesalonicenses vivan en el mundo real, en el mundo de realidad, el mundo en que Jesucristo murió y resucitó y ascendió al Padre, el mundo al que Jesucristo vendrá para juzgar a los vivos y los muertos, y para levantar todos los muertos. Pablo quiere que ellos vivan preparados para el regreso, la segunda venida de Jesucristo. Y les está diciendo, ¡Vivan en santidad hasta entonces! ¿Qué pasa con los que no escuchan? Los que no quieren andar en santidad. Ahora vemos la amenaza de Dios. Hemos visto la voluntad de Dios, su voluntad es nuestra santificación. También hay una amenaza, una advertencia. Primero de Tesalonicenses 5, 1 al 7. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche, repentinamente. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duerman, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pablo ha amenazado a los tesalonicenses. Jesús viene. El día del Señor viene y vendrá repentinamente. No debemos estar dormidos, viviendo en las tinieblas, que significa en el pecado. No debemos vivir en el pecado. Debemos vivir en la luz. Debemos andar en la luz. Porque si Jesucristo viene y nos encuentra como hijos de la noche, hijos de las tinieblas, nos destruirá, no nos rescatará. Entonces, los que andan en santidad, los que perseveran en santidad, esos son los a quienes Jesucristo vendrá para salvar. Pero si Jesucristo viene y estamos viviendo en pecado sin arrepentimiento, en pecado sin gracia, entonces nos destruirá. Pablo no está amenazando simplemente a los afuera de la iglesia. Los afuera de la iglesia no van a leer esta epístola. Pablo está diciendo que no haya entre ustedes un hijo de la noche. Que no haya entre ustedes un hijo de las tinieblas. Les exhorto y les ruego en el Señor que anden conforme a los mandamientos que les di antes. Les exhorto que anden en una manera que agrade al Señor. Porque la voluntad de Dios es tu santificación. Y Dios nos ha llamado a la santificación y Jesús vendrá. Entonces no duerman, es una metáfora para vivir en pecado, no, no, no vivan en la noche. Es una metáfora para no vivir en el pecado. Jesús vendrá y viene. Dios nos ha llamado a la santidad. Dios nos ha amenazado que si no vivimos en la santidad, no somos sus hijos. No somos hijos del día, somos hijos de la noche entonces. Y Cristo vendrá para destruir a los hijos de la noche. Vendrá para salvar a los hijos del día, los hijos de Dios. Entonces lo que estamos haciendo ahora es estamos intentando entender el contexto de la oración de Pablo. Y la primera cosa que debemos entender es la llamada a la santidad. Dios nos ha llamado a la santidad y su voluntad para nosotros, nuestra santificación. Y hay una amenaza contra todos los que no participan en esta santificación. Serán destruidos cuando venga Jesucristo. Esto nos dirige entonces al segundo punto en el sermón, el pacto de la santidad. Cuando los israelitas eran esclavos en Egipcio, en Egipto, perdón, en Egipto, sus, no dueños, pero sus, ¿cómo se dice maestros? Sus amos, gracias. Sus amos exigieron ladrillos, pero no dieron la hierba que necesitaban para quemar para hacer los ladrillos. Y los egipcios dijeron, tienen que producir esos ladrillos, pero no vamos a darles la hierba como antes para quemar, para hacer los ladrillos. Ustedes tienen que hacer los ladrillos y también encontrar la hierba para quemar. es así con Dios. Dios nos dice, produce santidad. Dios nos dice, cultiva santidad. Dios nos dice, hagan la santidad. ¿Es Dios como un amo egipcio? ¿Es Dios como un amo que exige y exige pero no provee? No, Dios no es así. Las buenas nuevas es que Dios provee lo que pide, provee lo que exige. Y vamos a ver entonces que Pablo ha llamado a los tesalonicenses a la santidad pero también les está prometiendo la ayuda de Dios en la santidad. Dios ha pactado la santidad con nosotros. noten tres cosas conmigo hermanos. Dios es benigno y misericordioso. Dios es benigno y misericordioso. Primero de tesalonicenses cuatro, siete al ocho. Ya leímos en capítulo cuatro que Dios nos ha mandado, nos ha llamado a la santidad. Y Pablo dice en el mismo contexto porque Dios no nos ha llamado a la impureza sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombres sino a Dios quien les da su Espíritu Santo. Dios nos da, nos llama a la santidad y nos da su Espíritu Santo. Dios es benigno, Dios es misericordioso para darnos lo que necesitamos para producir la santidad que Él que Él exige de nosotros. Nos da su Espíritu Santo. En el nuevo pacto en Jeremías 31 y en otras partes del Antiguo Testamento, Dios pacta con nosotros varias cosas. Nos hace varias promesas en pacto. Una de estas promesas es que Él pondrá su ley en el corazón. Él escribirá la ley en el corazón, pero también Él promete darnos su Espíritu Santo. Leamos Ezequiel 36 26 al 27 Dios nos pacta, Dios nos promete en pacto esto. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes y guarden mis decretos y que los pongan por obra. Dios promete yo haré esto. Yo garantizaré esto. Yo lo prometo. Yo lo pacto con ustedes. Les daré mi espíritu. Les haré andar según mis leyes. Les haré guardar mis decretos. Les haré poner por obra mi santa ley. Los egipcios dicen a los israelitas hagan adrios pero no proveen nada para ellos para hacerlo. Dios nos llama a la santidad una cosa maravillosa preciosa pura la santidad y nos da un nuevo corazón y nos da su espíritu santo para hacernos obedecer para hacernos andar en sus estatutos. Entonces él quien nos llamó a la santidad también nos pactó la santidad nos prometió la santidad porque Dios es benigno y misericordioso como dijo en primero de Juan sus leyes no son gravosas sus mandamientos no son gravosos Dios nos da no nos da una carga de santidad la santidad es tan difícil cargar como los amos en Egipto no la santidad es libertad es luz Dios es benigno y misericordioso y Dios es misericordioso porque nos nos perdona nos perdona Dios promete hacernos santos pero no somos perfectos nosotros pecamos en muchas maneras y Dios no solamente provee un nuevo corazón y su Espíritu Santo también nos pactó el perdón de pecados no me olvid no no me acordaré más de sus pecados dice Dios en Jeremías 31 seré propicio o misericordioso para con sus iniquidades dice Dios el Dios quien nos santifica es el Dios quien también nos justifica Dios es benigno y misericordioso hermanos también número dos Dios es poderoso Dios es poderoso es capaz de hacer lo que dice que hará ahora tenemos que entender algo con cuidado cuando nosotros decimos que Dios nos santifica estamos diciendo que Dios nos fortalece o Dios nos capacita para vivir en santidad no estamos diciendo que la santificación es un proceso pasivo en que nosotros somos santificados pasivamente esperando la santificación de Dios la senda de la santidad la senda de la santificación no es como un taxi en que estamos en el taxi y el taxi nos lleva de aquí hacia allá ok muy bien me has cargado me has llevado a otro otro lugar no la santificación de Dios es que Dios quien es poderoso nos hace a nosotros capaces para obedecer Dios nos hace Dios nos hace obedientes y nosotros luego obedecemos noten conmigo unos versículos en las escrituras que nos enseñan esto es una cosa afirmar es otra cosa argumentar demostrar Pablo dice en Filipenses 2 12 al 13 ocúpense en su salvación con temor y temblor pero pero amo egipcio como puedo hacer los ladrillos si no me si no me das la hierba para quemar para hacerlos ocúpense en su salvación con temor y temblor porque dice Pablo porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad noten las dos cosas de un lado hermanos anden en la santidad vayan vivan sean santos obedezcan ocúpense en su salvación porque Dios Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad entonces la santificación no es un asunto de o Dios lo hace o nosotros lo hacemos es los dos Dios obra en nosotros nosotros obedecemos con su poder es el poder de Dios suficiente Dios es poderoso hermanos no es Dios es omnipotente omni todas las cosas potente capaz de hacer toda su voluntad también Judas versículos 24 y 25 y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría al único Dios nuestro salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor sea la gloria la majestad el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos ahora y por todos los siglos amén Dios es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría Dios es capaz es poderoso para guardarnos sin caída nosotros Dios nos mantendrá en la en el camino en la senda de la santidad los cristianos si caen caen si a veces caminan en el pecado pero Dios nos restaura a la senda Dios nos restaura al camino no caemos completamente o finalmente eso es la distinción si los cristianos se desvían pero no caemos ni completamente ni totalmente ni finalmente Dios nos preservará hasta el fin porque Él es poderoso Él es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría lo que quiero que entendamos hermanos es que en 1 Tessalonicenses 5 23 al 24 cuando Pablo dice fiel es el que los llama quien también lo logrará Dios nos llama a la santidad Dios nos ha pactado la santidad y Dios es poderoso para mantenernos en la santidad hasta el fin fiel es el que los llama y eso es el tercer punto bajo punto número 3 Dios es benigno y misericordioso porque nos ha pactado su espíritu y la regeneración Dios es poderoso para darnos su poder para obedecer y para guardarnos por su poder y número 3 Dios es fiel Dios es fiel dice Pablo fiel es el que los llama nosotros tenemos muchas buenas intenciones ¿no? si voy a hacer esto o no voy a hacer el otro muchas buenas intenciones pero a veces no somos poderosos para cumplir lo que hemos propuesto hacer o no somos fieles para llevar a cabo para concluir lo que hemos empezado nuestra falta de poder y nuestra falta de fidelidad a veces destruye muchas de nuestras obras pero Dios es fiel perfectamente fiel hermanos esto es un consuelo profundo para nosotros Dios es fiel lo hará quien también lo logrará si Dios es fiel es muy interesante que la petición al fin de capítulo 5 es muy semejante a la petición al fin de capítulo 3 la primera mitad de la epístola concluye con una oración casi igual a la nuestra y la segunda mitad de la epístola concluye con otra oración son iguales son como reflexiones lean conmigo primero de tesalonicenses 3 11 al 13 eso es la conclusión de la primera mitad de la epístola y noten las similaridades las semejanzas que el mismo Dios y Padre nuestro con nuestro Señor Jesús nos abra camino hacia ustedes el Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos tal como nosotros para con ustedes a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos Pablo está pidiendo que los tesalonicenses vivan juntos en amor los unos para con los otros y en santidad hasta la venida de Jesucristo y él Pablo pide que Dios confirme el corazón de ellos irreprensible en santidad que Dios confirme su corazón irreprensible en santidad que Dios lo haga y luego en capítulo 5 dice fiel es el que los llama quien también lo logrará lo logrará confirmará su corazón es poderoso para guardarlo sin caída Dios confirmará el corazón de nosotros irreprensible en santidad esas son buenas nuevas que él es fiel para hacernos y en capítulo 5 versículos 9 y 10 dice Pablo porque no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que durmamos vivamos juntamente con él Dios nos ha puesto para alcanzar salvación nos ha destinado nuestro destino es alcanzar la salvación por medio de Jesucristo si Dios nos ha destinado para alcanzar salvación si Dios es poderoso para hacerlo para confirmar nuestro corazón si Dios es fiel para hacerlo entonces que hermanos debemos regocijar debemos regocijar él nos salvará nos preservará hasta entonces y cuando digo él nos salvará significa que somos perdonados pero seremos también preservados hasta el fin porque Dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación y Dios confirmará el corazón de nosotros irrefrensible y fiel es el que nos llama quien también lo logrará el punto hermanos es que Dios nos ha llamado a la santidad es su voluntad nos ha amenazado si no andamos en su santidad que pasará seremos destruidos segundo Dios nos ha pactado la santidad es benigno y misericordioso para proveer a nosotros la santidad es poderoso para para hacernos capaces para vivir en santidad Dios es fiel para hacerlo y Dios hace todo esto por capacitarnos a nosotros a luchar contra el pecado y vivir en santidad otra vez repito esto no significa que nosotros vamos a sentarnos en el taxi en el camino hacia el fin no nosotros vamos a correr la correr nosotros vamos a luchar la lucha nosotros vamos a obedecer vamos a ocuparnos en nuestra salvación con el poder de Dios confiando en la fidelidad de Dios viviendo en el pacto de Dios con nosotros en Jesucristo si estás en una barca en una barca grande cruzando en un crucero digamos o en cualquier barca y quieres llegar a tu destinación si alguien que dice que Dios los haga llegar al puerto si alguien pide esto a Dios vas a decir oh ok y luego apagar el motor porque Dios nos va a hacer llegar al puerto no no Dios te hará llegar al puerto preservando tu motor y haciendo el mar suficientemente calmo para para tu viaje entonces entonces si alguien ora que Dios mismo te haga llegar al puerto en tu barca no vas a apagar el motor vas a seguir en la barca vas a seguir quizás vas a acelerar más y más así también nosotros debemos perseverar en santidad y el mismo Dios de paz lo santifique por completo que todo su ser tanto espíritu como alma y cuerpo sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo hermanos esto no significa ok apaguen el motor esto significa anden luchen corran perseveran porque Dios es benigno y misericordioso porque Dios es poderoso porque Dios es fiel porque Dios nos ha llamado a la santidad y el que nos ha llamado es fiel también lo logrará ahora vamos a contemplar y estudiar número tres la conclusión de la santidad Pablo usa lenguaje de lenguaje que enfatiza el cumplimiento o la conclusión de nuestra santificación y el mismo Dios los santifique por completo que todo su ser sea guardado sin mancha Pablo está pidiendo que Dios nos preserve en toda manera la vida de la mente la vida del corazón es decir nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestro cuerpo nuestras acciones todo esto que Dios nos santifique en todas estas cosas que tengamos sentimientos puros afecciones puras y pensamientos puros y acciones puras en el cuerpo que Dios haga esto pero lo hará capacitándonos a nosotros a luchar contra el pecado y vivir y vivir en santidad que Dios nos fortalezca para esto lo que quiero que veamos es que sabemos sabemos que en la en la senda de la santidad desde ahora hasta el regreso de Jesucristo o la muerte sabemos que Dios nos preservará y Dios nos hará capaces para luchar para correr sabemos esto ahora lo que quiero que veamos es que habrá una conclusión habrá una conclusión un cumplimiento de la santidad al fin y Pablo también pide a Dios que haga esto noten en primero de corintios capítulo quince primero de corintios capítulo quince aquí Pablo habla de la segunda venida de Jesucristo y dice he aquí les digo un misterio no todos dormiremos no todos nosotros vamos a morir antes de su venida pero todos seremos transformados en un instante en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida está la muerte en victoria donde está a muerte tu victoria donde está a muerte tu aguijón pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo ahora una pregunta cuando Jesús viene y suena la trompeta dice Pablo que seremos transformados en un instante está hablando acerca del cuerpo tendremos cuerpos nuevos cuerpos gloriosos ahora hermano hermanos quiero que veamos que también seremos transformado en el alma seremos santificados por completo en aquel día no será solamente el cuerpo sino también la parte inmaterial la parte espiritual del hombre será transformado completamente santificado completamente y así como el cuerpo será perfeccionado también el alma será perfeccionado el corazón del hombre entonces dios nos ha llamado a la santidad y él es fiel para lograr nuestra santidad la conclusión de nuestra santidad nos santificará por completo en aquel día cuando venga jesucristo aquel momento será la conclusión de nuestra santificación hermanos están impacientes para aquel día en una manera santificada una impaciencia santa o santificada si quiero quiero salir quiero escapar esta lucha en mi corazón porque sigo amando el mundo sigo amando a mí mismo a yo mismo sigo amando a los deseos de la carne sigo perdiendo la lucha quiero escapar de este hombre de muerte pues dios es fiel quien también lo logrará y nos preservará hasta entonces quiero que mis emociones o sentimientos o afecciones sean puras quiero quiero que mis pensamientos sean puros quiero que mis creencias mi conocimiento sea perfecto y quiero que mis acciones sean santas dios es fiel quien también lo logrará él nos santificará por completo él nos guardará irreprensibles él nos confirmará irreprensibles hermanos el dios de paz hará esto cuáles son entonces las aplicaciones de esta oración podemos pensar en por lo menos tres sino uno más número uno y estos están en en el boletín en la parte por atrás número uno que no se desespere el pecador dios es el dios de paz esto es el nombre que pablo usa aquí el dios de paz y hemos visto que él es benigno y misericordioso entonces cuando vemos nuestra pecaminosidad como incrédulos como no creyentes cuando vemos nuestra pecaminosidad y cuando también vemos las amenazas de dios contra los pecadores los pecadores no deben desesperarse no hay esperanza entonces soy pecador dios destruirá los pecadores no hay esperanza no no al contrario dios en jesucristo ha provisto salvación completa y perfecta y libre gratuitamente dios ha provisto salvación en jesucristo él es misericordioso los que reciben su misericordia quienes son los que la piden es tan sencillo los que reciben la misericordia de dios son los que la piden los que tienen las manos vacías extendidas hacia dios oh dios por favor reparte a mí tu misericordia tu perdón tu gracia y dios lo hace gratuitamente en jesucristo que no se desespere el pecador oh yo no seré santificado por completo yo no seré guardado irreprensible yo no seré confirmado irreprensible yo seré destruido en la venida de jesucristo creen jesucristo ahora y él te te guardará él te confirmará él te santificará por completo el dios de paz lo hará es fiel quien también lo logrará que no se desespere el pecador entonces segundo que no se desespere el santo ya hemos dicho que tenemos una impaciencia santa o santificada para para entonces cuando no hay una guerra irreconciliable en el corazón queremos queremos escapar este mundo y los deseos de la carne y los deseos del mundo pero hermanos no debemos desesperarnos tampoco porque dios nos ha llamado a la santidad dios nos ha pactado la santidad y dios es fiel dios es fiel para llevar a cabo para concluir nuestra santidad hemos leído en primero de corintios 15 acerca de la venida de jesucristo y que seremos transformados en un momento como concluye pablo versículo 58 está aquí pero sigue inmediatamente después de lo que ya leímos así que dice pablo hermanos míos amados sabiendo que jesús vendrá para transformarnos estén firmes y constantes abundando siempre en la obra del señor sabiendo que su árduo trabajo en el señor no es en vano pablo 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 habla de la venida de jesús para transformarnos y luego su conclusión su aplicación es entonces debemos mantenernos puros y fieles hasta entonces con el poder de dios estén firmes y constantes sabiendo que su arduo trabajo en el señor no es en vano la santidad es arduo trabajo no es gravoso pero es arduo trabajo y no debemos desesperarnos otra vez dios no es como el amo egipcio quien exige ladrillos sin proveer la hierba para quemar no dios nos ha dado todo lo que necesitemos nos ha dado un nuevo corazón nos ha dado su santa ley el nuevo corazón el querer y el hacer nos ha dado su espíritu santo nos ha dado la iglesia nos ha dado una iglesia con autoridad y con con obispos o ancianos y miembros con miembros quien también entre sí ayudan los unos a los otros tenemos todo una comunidad una ley el espíritu santo una nueva naturaleza todas sus promesas que él nos preservará tenemos su poder es él quien obra en nosotros que más necesitamos los que se desesperan en el pecado no confían no creen Dios no es el poder de Dios no es suficiente la gracia de Dios no es suficiente que no se desespere el santo sabiendo que su arduo trabajo en el señor no es en vano y podemos añadir aquí otro punto o por lo menos otra parte de número dos los los mandatos en capítulo cinco son como hemos dicho mandatos plurales hermanos en el plural exhorten hermanos animen etc entonces Dios nos ha dado una familia para ayudarnos en este peregrinaje no somos aislados no somos peregrinos aislados cada uno en su propio camino hacia el Jerusalén de arriba no somos todos nosotros en el mismo camino con la misma santidad o la misma ley de santidad el mismo Espíritu Santo entonces debemos ayudarnos los unos a los otros a no desesperarse una persona se desespera y el otro dice hermano vamos anímate hermana no se desesperes anímate vamos vamos juntos todos nosotros Dios nos ha provisto todo lo que necesitemos Dios es benigno y misericordioso Dios es poderoso Dios es fiel hermanos fiel número tres finalmente cuando leo cuando leo la la petición de Pablo la oración de Pablo que el Dios de paz mismo lo santifique por completo que Dios haga todo esto y cuando veo que él ha prometido hacerlo cuando veo que él ha pactado la santidad conmigo que su poder obra en mí cuando veo que es Dios quien hace todo eso yo digo alabado sea el Dios misericordioso alabado sea el Dios poderoso alabado sea el Dios fiel porque cuando nosotros lleguemos al fin no vamos a decir lo hicimos lo hicimos yes no vamos a decir por la gracia de Dios hemos llegado sin gracias a mí yo hice todo lo que pude para no llegar y Dios me hizo llegar alabado sea el Dios misericordioso poderoso y fiel él nos preservará hasta entonces hermanos gracias a Dios y gloria a Dios que él no es como nosotros si él si él fuera como nosotros él nos habría rechazado hace milenios pero nosotros amamos a él porque él nos amó a nosotros primero y debemos seguir en amor para con él sirviéndolo con santidad amén oremos a Gracias. Gracias.